¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro lunes vengativo, ¿vale? Ya sabéis que los lunes suelo empezar o tratar de empezar la semana al menos con buen pie, vengándome de alguno de los jugadores que me ha atacado durante los días anteriores para devolverle, bueno, pues lo que me haya hecho. Si me ha robado recursos, pues trato de recuperar los recursos. Si me ha robado copas, trato de recuperar las copas. Y si no me ha robado nada, pues simplemente por ser mala persona, ¿no? Entonces, bueno, el castillo del clan falta porque me donen tres bárbaros, pero bueno, la verdad es que vamos a pasar del tema, entonces llevo dos brujas y dos magos, y el ejército que voy a utilizar va a ser algo... Es la primera vez que utilizo esto, con lo cual... A ver, la primera vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en concreto esta combinación de tropas, ¿vale? Es un ejército con rompemuros... Oye, con rompemuros, con montapuercos, pero llevo rompemuros, cuatro brujas, más las dos del castillo hacen seis brujas, y la idea es simular... Bueno, simular... Al tratar de hacer lo mismo que veíamos en algunos vídeos que ha subido Godson a su canal, en el que seguían haciendo ataques con montapuercos, ¿vale? Os pondría el enlace al vídeo, pero la verdad es que me da muchísima pereza buscarlo ahora, porque ya tiene unas semanas, con lo cual, bueno, pues si os interesa, es GodsonCOC, su canal, está en inglés, y imagino que no os costará mucho encontrarlo, ¿vale? Entonces, hechizos, hechizos, hechizos... Llevo tres curaciones, un hechizo de hielo y un hechizo de rabia, ¿vale? La rabia es fundamentalmente para la zona del centro, pero más para la zona donde estén los héroes, para que los montapuercos aligeren ahí un poco el paso y vayan rápido, ¿vale? Las tres curaciones son necesarias, y en cualquier caso sí que lo que llevo... O sea, la idea del ataque es, llevo tanta bruja, seis brujas, y llevo los rompemuros, porque lo que tengo que tratar de hacer, por lo que vi en los vídeos, es, con mis seis brujas, y con mis ocho rompemuros, y mis dos héroes, tengo que ser capaz de tumbar los héroes del otro, ¿vale? Es cierto que la gente que hacía esos vídeos tenía héroes nivel 40, bueno, los míos son nivel 30, espero que con la habilidad... Ay, no, tengo que ir aquí a vengarme de gente. Espero que con su habilidad sea suficiente para tumbarlos, pero bueno, ya sabéis que con esto nunca se sabe, ¿vale? Vale, voy a empezar tratando de vengarme de aquellos... Fijaos que casi todos me han roto el ayuntamiento desde que me hice la nueva aldea de farming, con lo cual, bueno, pues eso es buena señal, y lo que voy a hacer es vengarme simplemente de aquellos que... Ya está siendo atacada, joder, qué mala suerte. De aquellos que han intentado hacerme un ataque fuerte, o de este, por ejemplo, que lo ha conseguido, bueno, este realmente lo que ha conseguido es romperme todas las minas. Esta es la calaña de gente que hay que exterminar. Bueno, a ver, esto solo viene a por el ayuntamiento, este me ha intentado robar, ya tiene un escudo activo, y bueno, parece que no voy a poder vengarme de ninguno que me haya robado. Así que no me va a quedar más remedio que ser mala persona esta semana, otra vez, porque últimamente estoy siendo muy mala persona. Estos están conectados, tiene un escudo activo... Bueno, 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 la verdad es que la gente es muy viciada. A ver, esta aldea que es la que... A ver, un tío me ha roto el ayuntamiento con un dragón, con un par. Vale, tiene un escudo activo, le iba a atacar por idiota. Porque, hombre, siempre puede soltar la reina arquera. Vale, esta ya está siendo atacada, y parece que sí que la van a atacar de verdad, porque es que a veces te sale lo de ya está siendo atacada simplemente cuando alguien está mirando a la aldea. Bueno, pues no siendo posible vengarme de ninguno de estos, tendré que ser mala persona. Así que, bueno, pues venga, vamos a empezar por arriba. Los más recientes, ¿no?, que lo tendrán más fresco. A ver, este con un mago ha venido, escudo activo. Este ha venido con arqueras y barbaritos, escudo activo. Este ya hemos dicho que... Vale, todo esto ya está. Venga, vamos a ver el siguiente. Arqueritas, arqueritas. 1112, no se puede atacar, tiene un escudo activo. Este con una reina arquera nivel 1, qué mono. Y tropas al 4. O sea, es ayuntamiento 9 con tropas al 4. Bueno, seguimos. Tropas al 3. Ojo, tropas al 3, tío. Yo creo que sería demasiado abuso, ¿no? Un ataque de esos. Vale, este tampoco puedo. Aquí un rey bárbaro. No, es que hay veces que se queda como pillado el juego, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Que parece que como que no se sabe si responde o no, ¿no? Porque no aparece nada. Vale, nada, nada. Este era una venganza ya. Aquí ha entrado una venganza. No sé ni quién era. Juto. Bien, Juto. Por una copa. Por una copa la verdad es que no merece mucho la pena. Aunque. Hombre, estoy viendo ahí ese elixir oscuro. Pero es que por una copa, tío. Ni siquiera es un ayuntamiento nivel 10. Que yo lo que quiero, hombre. No quiero fliparme mucho con los montapuercos. Pero sí que yo creo que podría intentar atacar un ayuntamiento al 10. ¿No? Para ver un poco el hielo, ¿no? O sea, quiero decir. Aquí la gracia es vengarme de alguien. Pero, hombre. Si podemos aprovecharlo para tratar de probar cosas que no sean útiles. ¿No? Pues en este caso, cómo utilizar el ejército. Oye, ¿cuánto están tardando en atacar esta aldea? O sea, en serio. No lleva tanto tiempo. Ah, mira. ¿Veis? Esto era alguien que la estaba mirando. Perfecto. Vale. Pues, vale. Esta es una aldea un poco tocha. Es una aldea un poco tocha. Pero no tiene sus héroes despiertos. Con lo cual, no voy a poder probar mi nueva combinación de brujas. Pero tengo una buena noticia. Que es que le puedo quitar 58 copas. Y claro, eso es algo que me motiva bastante. ¿No? De cara a hacer el ataque. Así que, bueno. Pues yo creo que sí que le vamos a dar a esta aldea. Sí, vamos a atacar esta aldea. Y la cosa es, a ver, ¿cómo voy a plantear yo esto, macho? Bueno, voy a soltar aquí esto. Las brujas aquí. Que vayan invocando ahí toda la mole de esqueletos. Y bueno, pues que confiando en que vayan avanzando, ¿no? Ya por aquí van rompiéndome cosas. Vale, ahí viene la primera bomba gigante. Bueno, están saliendo lo mejor del mundo que podía salirme, ¿sabes? O sea, si hay algo que me vendría mal que saliera. Eso es lo que está saliendo ahora del castillo del clan. Globos, tío. O sea, solo mi reina puede tumbarlos. Y claro, lo que pasa es que van a reventar a todas mis brujas. Bueno, voy a aprovechar ya para iniciar mi ataque de montapuercos, ¿vale? Ahí va todo el grupo. Espero que sí que vayan entrando al centro. A ver si tengo suerte. Y vale, genial, genial, genial. Vale, pues perfecto. Congelo infierno. Y curamos ahí a los cerdos. Voy a soltar... ¡Hala, tú! Que se me ha olvidado el hechizo de rabia. Se me ha olvidado el hechizo de rabia. Bien, Álvaro. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. A la tomar posa con los cerdos, ¿no? Vale. Todavía puedo salvar al último grupo. Pero qué cagada lo del hechizo de rabia, macho. Qué cagada. Y mira que podía haberlo hecho de sobra, tío. El ayuntamiento podía haberlo hecho de sobra. Haber reventado todo lo del centro y haberle hecho las tres estrellas. Pero bueno. Vale, pues nada. Fallo mío. Empezamos bien la semana. Pues sí. Vale, ahora se ponen a disparar a la reina. Vamos a esperar que vengan por ahí algunos esqueletillos. Y venga, vamos a darle la habilidad a la reina a ver si se pone a disparar el ayuntamiento. No, tío. Es idiota y se tiene que poner a disparar el muro. Si llegabas desde fuera del muro, tontilla. Vale. Venga, que entre dentro y yo creo que no le va a dar tiempo, ¿no? Porque es que ahora ya me empieza a disparar la ballesta y no me va a dar tiempo a tumbar el ayuntamiento. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Nada, 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 nada. No puede. No puede. Se ha quedado un tris. Y esto ha sido cagada mía por no soltar el hechizo de rabia a tiempo. Es que no sé por qué no tenía interiorizado que llevaba hechizo de rabia. Bueno, en cualquier caso, hemos ganado con Montapuercos, una aldea al máximo, pero no tenía a los héroes despiertos. Sí que es cierto que los héroes estaban muy ladeados, con lo cual probablemente con las brujas podría haberlos matado. También justo me han salido globos del castillo, que eso es una lata para lo que llevaba, que todo eran brujas. La verdad es que era lo último que me esperaba, que me saliera del castillo. Pero bueno, en fin, empezamos la semana a medio gas. En cualquier caso, 19 copitas, que no está nada mal para un tío que la verdad es que no sé qué hizo. Bueno, no le he robado mucho. Los 1700 de oscurosos sí me los he llevado. Eso sí que se los he quitado. Y, a ver, este es él y yo... O sea, perdón, y él a mí me hizo... Este es el que me atacó con globos, ¿no? A ver... Era... Juan, tía, este. Bueno, la verdad es que para el ataque que me hizo, con todos los globos, no me robó absolutamente nada. Con lo cual prácticamente he recuperado eso, he recuperado mis trofeos y le he robado en temo oscuro. Pero bueno, me da pena porque podía haber salido mucho mejor el ataque. Porque aquí... A ver, aquí, repetición. Aquí el problema ha sido el hechizo de rabia, sobre todo. O sea, los cerdos han entrado muy bien, ¿vale? Han ido bien al centro. Digo ya, pasando un poco de la venganza, ¿no? De cara a aprender un poco y tratar de manejar un poquito mejor los montapuercos ahora. ¿Vale? Aquí ha venido bien todo el grupo de montapuercos. ¿Vale? Se va metiendo bien al centro. La primera congelación yo creo que ha estado bien tirada. Aquí he curado lo que he podido. Pero claro, si no le soltaba el hechizo de rabia, con el hechizo de rabia me habrían matado las ballestas y las infierno mucho antes. Y sin embargo, pues bueno, ahí la he cagado un poco y luego he tratado de salvar a este grupo. Que bueno, más o menos ahí con el hechizo de curación los he medio recuperado porque casi ya los iba a perder a todos. Y bueno, pues gracias a eso me han roto por aquí toda esta zona y eso es que el letillo se han podido seguir sumando porcentaje. ¿Le podía haber hecho un 100? Yo creo que sí. Yo creo que sí le podía haber hecho un 100. Si no es con la rabia, que se me ha olvidado también. Yo es que lo que pensaba era que llevaba dos hielos, no sé por qué. Los últimos ataques que hice eran así, como los que hacía Ricardo Furiano, con dos hielos y dos curaciones. Y no sé por qué, mira que lo repasaba antes de hacer el vídeo, pero pensaba que iba con dos hielos. Con dos hielos habría sido más sencillo. Yo creo, porque habría congelado las dos infierno a la vez. Y yo creo que eso sí que me habría permitido curar a mis montapuercos mientras estuvieran en el centro. Y poder haber roto todo el centro. Que yo creo que con eso ya sí que tenía garantizada la victoria. Pero bueno, en cualquier caso, no ha estado mal. Ha estado muy cerquita también la segunda estrella. Una pena no conseguirlo y no haberle robado más copas a Huang Ti. Pero bueno, en cualquier caso, empezamos la semana suavecito. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.